El tenis de mesa es el amor de mi vida Hoy quiero que todos agradezcan a todos aquellos que hacen que todo esto crezca Páginas, clubes, streamers y hasta deportistas Quisiera hablar de todos y si una pequeña lista Topeando en vivo, gracias por su difusión Gamporu le pone empeño en cada transmisión Me ves tenis de mesa, TVM, Posting y no puede faltar la cocina del ping pong Ahora le toca a varios deportistas Que nos hacen ver esto desde otro punto de vista Que para nosotros son unos artistas Adriana y Hugo, los primeros en la lista También está Daniel y Meli, Candela, Gastón, Mitolichi, Jyoti, Canac Brian Afanador, Eva Brito, Miño, Ramos, Marcos y Paula Medina Olivares, Lamadito, Horacio, también Paulina, Jorge Campos, Ani Pereira Y Ana Codina, los que están afuera también buscando la cima Desde Alaska hasta Argentina Saludos a toda América Latina Ahí queda eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!